Somos lo que hacemos, tenemos lo que damos Nuestra tradición, compartimos y heredamos Por ti cada día me renuevo Soy super especial, si me tocan tus manos Yo soy tu aliento, esfuerzo y trabajo Mi orgullo es ir siempre a tu lado La llevo en todo momento Tu nombre es mi nombre, somos hermanos Juntos haremos un mismo canto Pa-para-para-para-para-oh Juntos haremos un mismo canto Que eleva el orgullo dominicano Juntos haremos un mismo canto